Salón, en este momento, Dariana, nos enlazamos con nuestro invitado especial y es que hoy viene a compartirnos esa nueva canción que de hecho son dos canciones. Muy buenos días y bienvenido. Vamos a ver si tenemos ya el contacto enlazado. Hola, hola. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Muy buenos días, Rodrigo. Qué placer tenerte con nosotras una vez más. Ya eres parte de la casa. Estamos más que contentos que nos hables acerca de ese nuevo proyecto que se viene en estos momentos. Pues qué placer estar aquí conectado con ustedes desde Canadá hasta Honduras a través de Teleceiva. Y claro, como ustedes dijeron, estoy ahora promocionando dos proyectos a la vez. Andamos con todo, sacando canciones así cada tres semanas casi, entonces se van encimando. Promocionando un chamuco, que es una canción sobre básicamente la cruda. Lo que pasa al día siguiente es que tienes una fiesta y a lo mejor tomas un poquito más de lo que deberías y terminas diciendo cosas que no deberías. Y el segundo sencillo se llama La fiesta, que es un sencillo que ya había promocionado, pero ahora es una versión remix con Mau Hernández, que es un DJ de Costa Rica y featuring un cantante polaco que se llama Mariusz Wawrzyńczyk. Y es una canción sobre una fiesta, o sea, sobre... Ahí están viendo imágenes. Literalmente lo que hicimos fue nos tomamos unas copitas y nos subimos de fiesta en Madrid, que está espectacular la ciudad, tiene muchas opciones para que uno se divierta y pues había una cámara siguiéndonos y grabando todo lo que pasó durante esa noche. Entonces fue muy divertido y todo lo que ven, todas las interacciones fueron 100% reales. Estamos viendo entonces, quiere decir que este video son, como usted bien lo mencionaba, reacciones completamente genuinas. Los cantantes siendo ellos mismos a través de la cámara reflejando cómo se vive una fiesta y sobre todo con la letra de la canción. Pero para que nuestros televidentes conozcan más quién es Rodrigo Massa, nos puedes comentar acerca de cuánto tiempo tienes en la industria musical y también por ahí sabemos que sos cantante, actor y conductor. Algo muy versátil en cuanto a tu carrera profesional. Llevo ya un ratito, llevo 16 años de carrera en esta industria. Empecé en Televisa, en México, haciendo telenovelas, series, desde El color de la pasión, La piloto, El dragón, que fue la más reciente que la vieron en todo el mundo con Sebastián Rulli. Y ahorita estoy viviendo en Canadá porque decidí enfocarme un poco más en esa ascensión hacia el mercado de Hollywood. Y aquí estoy trabajando en muchos proyectos de ese mercado, desde una serie de terror que va a estrenar ya en unas semanitas, que se llama Urban Legend, producida por Eli Roth, que es el mismo productor que hizo películas como El Hostal, por ejemplo. También estoy grabando una serie que se llama Spencer Sisters, que es increíble, es como una comedia, pero tiene tintes de drama por ahí. Eso se estrena el próximo año. Y lo que me tiene más feliz en este momento es una película de Navidad que se llama Merry Texmas, que ya la anunciamos oficialmente hace dos días. Y es mi primer protagónico. Entonces estoy así en las nubes con esos proyectos increíbles. Pueden ir a mi Instagram para checar toda la información de la peli. Hoy va a estrenar el 4 de diciembre a través de Lifetime y la pueden ver en todo el mundo. Y es que cuando hablamos de definir a Rodrigo, podría decir que es multifacético. Le haces a cada una de las cosas que tiene que ver también con el mundo del espectáculo. Y eso es lo que te ha llevado a donde actualmente te encuentras. Pero estamos promocionando ese tema de Chamuco. Yo quiero que me hables un poco de la producción, donde se grabó. ¿Cómo nace el poder inspirarte también en el tema musical? Bueno, Chamuco ya está disponible. El otro que mencionaba, la fiesta, el estreno es hasta el 20 de octubre en todas las plataformas digitales. Es más, el video de la fiesta en YouTube. Pero Chamuco ya está. Pueden ir a YouTube en este momento para ver este video increíble. Nada más buscan Chamuco, Rodrigo Maza. Y esto nació, bueno, la mayoría de mis canciones son basadas en hechos reales. Entonces, literalmente fue una fiesta en la que a lo mejor tomé unas copitas de más y terminé diciendo muchas cosas a mi expareja que no debí de haber dicho. Pero que al mismo tiempo, a ese conflicto que dices, ah, caray, me pasé, dije cosas que no debía decir. Pero también es un proceso de sanar un poco, ¿no? Son cosas que vienen de un lugar muy real y cuando estás 100% sobrio no las dices. Unas copitas de vino a lo mejor ayudan, ¿no? A aflojar la lengua y decirla. La canción habla precisamente sobre todo ese proceso, pero con un ritmo muy rico, ¿no? De reggaetón mezclado con tintes de pop, de electro. La grabé aquí en Canadá en colaboración con un cantante de Portugal que se llama Felipe González. Y el video que están viendo lo grabamos en Lisboa hace unos tres meses más o menos. O sea que estamos hablando que es una producción muy completa en cuanto a la redacción de la canción porque ya nos comentó Dariana que es algo muy profundo, muy íntimo. El poder abrirse y sobre todo poder llevar esa canción para que otras personas se puedan sentir identificadas. Y de esta manera poder dedicársela a alguien y decir, bueno, quizás cuando estoy sobrio no puedo decirte todo esto que siento. Pero con esa canción puedo asemejar cada una de esas cosas. Exacto. Y hay momentos que son mencionados en la canción que yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Literalmente la canción arranca con, en el WhatsApp hay 16 mensajes, 7 audios, todos tuyos. Es ese momento de agarrar el celular y todo el mundo te está escribiendo y es así de, a ver, espérame, ¿qué hice ayer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Es momento de tratar de reconstruir la historia. Chicos, el alcohol siempre con moderación. No estoy diciendo. Siempre se dice la verdad. Pero de repente unas copitas por ahí con los amigos puede ser un poco terapéutico. Rodrigo, quiero que nos brindes tus redes sociales. También invita a nuestros televidentes a que vayan a escuchar Chamuco, que ya está en todas las plataformas digitales. Y también que estén pendientes del próximo estreno que se viene este 20. Honduras, por favor, en este momento vayan a YouTube, pongan Rodrigo Maza Chamuco, ahí va a aparecer el videoclip, chequenlo, pongan comentarios, pongan banderitas de Honduras para que vean que están presentes por ahí. Y ahí mismo en YouTube, si ponen Rodrigo Maza, la fiesta, ya pueden ver la página del video que va a estrenar el 20 de octubre. Pueden ir comentando, pueden ir dándole like y sobre todo activando notificaciones para que se enteren en cuánto esté el estreno. Y pueden escuchar Chamuco también en todas las plataformas digitales. Y los invito a que me sigan en Instagram, arroba, soy Rodrigo Maza. Maza se escribe con doble S, como está aquí abajo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir la experiencia y sobre todo ese deseo por satisfacer las necesidades de todas esas personas que siguen tu música y que en este momento a través de Telestave Internacional están conociendo el arte y sobre todo cada una de las cosas que puedes realizar en tu carrera. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento y deseo el espacio para que te despidas de nuestros televidentes y luego pues que ellos sigan viendo todo lo que tú haces. Gracias de verdad y quiero mandarles un beso y un abrazo a todo el equipo de Teleceiva que siempre nos abren las puertas con tanto cariño a los artistas independientes del mundo. Y chicos de Honduras, mi gente hermosa que extraño demasiado. Un beso para ustedes, que tengan un hermoso día y vayan a escuchar Chamuco en YouTube en este momento. Siempre un placer, Rodrigo, de tenerte en casa y por supuesto en la revista de Primera Edición Extra. Te deseamos muchos éxitos, que Dios te siga bendiciendo y por supuesto que sigas cosechando más proyectos. Un abrazo hacia ti también. Gracias, hasta luego. Gracias.